Hey mas todos, aquí suscríbanos y estamos en minecraft 1.6.4 en la serie tan épica y lo general que os prometí y estamos aquí con Gatsuro Kurosaki Hola muy buenas tardes a todos Y bueno, si no habéis visto el blog en que dije que haría esta serie no se que no se cuanto, os lo he dejado en la descripción tanto como la IP de este server Es en 1.6.4 y pueden dar de momento tanto premiums como no premiums Esto es abierto para todo el mundo, ya no tenéis excusa para jugar minecraft Si, vamos a enseñar todos los spawns y todo lo que tenemos hecho hasta el momento Vamos a ir a subrival para empezar, a subrival Cuando empecemos tenéis que poner t barra regis, a ver espera Así como lo he puesto yo y poner una contraseña Luego ya vais a entrar, luego cuando lo vais a enter para hacer la garantija Cuando entréis tenéis que poner de nuevo, osea login y la contraseña Y luego ya pues Ya en la descripción del vídeo y en la página web que abriremos próximamente Ya os pondremos toda la lista de comandos que podéis hacer para ir más sobre seguro Si, también cuando empecéis tenéis una espada de piedra Esperad que me van a colocar a mi mi gusto, espada de piedra, pico de piedra, hecha de piedra y pala de piedra Esto viene así Un kit completo para novatos, para que podáis empezar enseguida Si, y está todo protegido, osea, esto lo hemos hecho bloquear, lo que hemos estado a los 5 años chicos Si hay que venís para tenerlo en el canal, osea lleva tiempo ya, hice un vídeo enseñando el spawn Pero ahora está mucho más acabado, hay carteles, es una pasada Ender chest Si, también hay por ahí Luego aquí está, hay lava para iluminar Y vamos a enseñar al mundo a tu rival Tu vienes por aquí, ya pones tu rival con un pico ahí todo chungo Esto lo hemos hecho todo, esto lo hemos hecho Dime, dime En el spawn, cuando vas saltando por ahí, no te haces ni un daño Que chulo, han desaparecido los aldeanos ¿Estabas grabando? Si, pero han desaparecido los aldeanos Hostias, pero han desaparecido todos Bueno, pues ya los ponemos, cuando nos damos otros estarán puestos ya Entonces vienes por aquí, y haces FUAH Te metes, y apareces aquí Vale, a partir de las flores Mira Cachuro, pégame aquí Aquí no puedes pegarme, ¿verdad? Mira, estoy detrás tuyo Te veo volando Estoy detrás tuyo ¿Aquí? Sí Vale, aquí no Aquí me puedes pegar y me haces daño Ah no, estoy en la cuestión A partir de aquí, osea Hay el de flores, que no se puede quitar Hay este de aquí Que ya no se puede quitar Y a partir de aquí Te puede meter de hostias que lo flipas Es decir Esta zona es FVP Aquí tenemos que conseguir Eh, chaval Aquí tenemos que conseguir Te matas, te matan Y te jodes y dejas de joder Sí Vale, vamos a ir para... Para el spawn Vale Vamos a ir ahora a enseñar... Ostia, que chulo las... Las tiendas, joder, que se nos ha olvidado Vale, bajamos por las carreras Aquí hay el Niel Jan Que lo hice, va chulo esto La lámpara de mordor Y seas por aquí Que se lleva en el morado Que se lleva en la esmeralda Tienes aquí Puedes vender un lingote de oro Te dan 50 euros Unos 50... Mini... Mini craft euros O dilo como quieras Y puedes comprarlos Igual con el bloque de hierro Igual con... Aquí está la mesa de crafteo Para... Por si no te has hecho un bloque de hierro Y nada Aquí tenemos los diamantes Que valen 1000 Es una flipada Aquí está la esmeralda Vamos Luego aquí... No sé qué es esto Esto de aquí Esto de aquí Le das click No, le das click Con el botón de la derecha Y luego te dice En la pasta Ah, sí Que sale en el panel de la izquierda Que tiene dinero Si fijas en la parte... Mediana de la derecha Tenemos detalles Que es el ping Que es la... La distancia que tarda Tu ordenador A conectarse con un servidor Que en mi caso es... 336 Pero... Suele ir menos Porque estoy cerca de él Vamos Luego tenemos aquí los things Por segundo Eso siempre tiene que estar a 20 Luego conectados Que somos cachulo y yo Y ahora el dinero Que yo tengo 0 Y él también tiene 0 ¿No? Sí Vale Aquí tenemos la arena Aquí tenemos la piedra Toda la vida Y la piedra... La piedra... Lisa Que ambos se pueden coger De forma gratuita Vale, sí Esto de aquí Esto es muy importante chicos Para hacer una casa Tienes que comprar Esta esponja o no Esta no sabes Esta no la puedes tocar Te la compras O la puedes vender ¿No? También la puedes vender ¿No? Sí Vale, pues te la compras O la vendes En este caso comprar Y tienes que ir A un sitio donde quieras Hacer tu casa Que hay una ciudad Que se puede hacer la casa Pones el bloque de... De... Esponja Y pues te protege ¿Cuándo te protege? Cachulo De ancho y eso Tú colocas el bloque de la esponja En el sitio que quieras Sí Entonces... Te subes encima de la esponja Y una vez encima de la esponja Te protege 15 bloques hacia adelante 15 hacia atrás 15 a la derecha 15 a la izquierda 15 arriba y 15 abajo Puedes hacer una señora mansión con garaje De acuerdo, perfecto Pues... Solo vale 50 euros Y bueno chicos Vamos a ir para... Nada de... Dinero de Minecraft Nada de... Dinero real Hombre, eso no, por favor Aquí tenemos Un Ender Chase Que me muero horno Un yunke Otro yunke Una mesa de pociones Esto está aquí para decoración Mesa de encantamiento Aquí hay un cofre de decoración también, ¿no? Cachulo, no se puede poner nada, ¿no? No, en este cofre Sí, en este cofre Sí que puedes poner cosas Es en plan... Mira, soy muy generoso Y voy a poner aquí un diamante Y luego viene otro Y pues coge el diamante Y deja otro ítem Vamos, para compartir objetos Vale, aquí Te puedes encantar Cosas al nivel 30 Yo no puedo Porque yo no tengo nivel de experiencia Pero se puede encantar Hasta el nivel 30 Vamos a ir a visitar A visitar A nuestro Nether y Dien Que está por ahí Tenemos dos nether Y un Dien Y cuidado con el terren Que hay un dragón copón Sí Vamos al nether Este spawn lo he hecho yo Y luego en otro portal El spawn ha hecho Cachulo Ese es el spawn También está protegido Yo seré supervisor Y él también, ¿no? Cachulo Somos supervisores Y... No, nos podemos quemar aquí Aquí tampoco nos podemos dar Pero fuera nos podemos dar tranquilamente Vamos a ir para afuera Cuidado Cuidado que oigo un gas Sí, sí, sí Y luego A partir de donde Cachulo Lo pondrá, ¿no? Lo pondrá, ¿no? Creo No, no lo pone Aún no salen los mensajes Pero es a partir de aquí Vale Entonces aquí pues Cachulo Le puede dar Yo le puedo dar Entre todos Vamos, ¿lo ves? Toma, toma por culo Vale Vamos a ir a... Me está pidiendo bajar la comida Tendremos que hacer una visita a la granja Sí, sí Luego esto lo hizo Eric Que es lo único que hizo Pero está chulo Sí Luego vamos a ir Al Nether que hizo Cachulo Un spawn Que son dos netheres completamente diferentes, ¿sabes? Sí, sí O sea, puedes ir al Nether que queráis A recoger los minerales de Nether que queráis Y hacer una visita al castillo imperialista Del infierno Vale Esto lo ha hecho Cachulo No, esto lo ha hecho Cachulo Me gusta mucho, está muy chulo Aunque, o sea, no es algo que dices Joder, estaba aquí cinco años Pero está muy chulo Es pequeño y sencillo Sí Y pues vamos a ir a... A visitar al Dragon Copón Está vivo el Dragon Copón Es que es para ir... Por ahí estará el Dragon Copón Vamos a ir con cuidado Que no los mate Y después aquí ¡Ja! Me voy a bajar esto un poco Eh... To, 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 to... Vale, este es el spawn Basto recto Espera que no me caiga el chunk Al principio aquí Basto recto, basto recto, basto recto, basto recto, basto recto Si lo veis en mi mapa Vas todo recto, vas todo recto Subes por ahí y te vas Y me vuelvo al mundo real Que no quiero que el Dragon Copón me mate Esto también está protegido Aquí Cachulo nos podemos dar los unos a los otros Aquí Eh... Me parece... Bueno, el PvP en este mundo está activado Ahora, no sé si en la zona protegida está activado o no Vale, vale Pero igualmente Es una zona para ir a por el Dragon Copón Así que todos a la vez A por él Vamos a ir ahora a visitar la granja Que... O sea... Ha sido una pasada la granja, tío Nos hemos curado de cojones Todo lo hemos hecho bloque a bloque O sea, no hemos utilizado ningún truco de... Eh... Hay... Hay un mod que es el... Editable World Edit Eso Que se te permite hacer cosas en masa Pero no sé... Nos enteramos de este mod apenas hace un par de días Para... Hacer una granja grande Y ya está O sea, todo lo demás te ha sido hecho a manita O si no Que miren tus vídeos Eh... ¿Cuándo empezamos el spawn? ¿Hace seis meses por lo menos? Sí, más... Por ahí, por ahí Más que lo demás Esto... Esto es una matada, vamos Esto no lo cuenta cualquiera Aquí, donde veis aquí Tienen que haber aldeanos Con los que podáis traficar y todo Y ahí pondremos una cosa... Ahí pondremos una cosa muy chula Que aún no está hecha Pero la veréis Vamos a ir para la granja Que me estoy muendo de hambre La granja que es una cosa fina y... Nueva de... De hace poco Si... Esa es una cosa que ya hemos hecho hoy No, sinceramente Tenemos por aquí esto así Tan, 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 tan Pam, 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 pam Si Aquí tenemos ovejas Tenemos aquí los fondos ovejas Tenemos... Aquí ya nos podemos hacer casi una cama Si O sea, coques aquí Te pones de todo O sea, coques comida de todo De todo De todo, vamos, en general Y te vas pa' menos survival Y me estás a olvidar como un loco Voy a coger comida Porque si no moriré Lo mismo te digo ¿Los le he roto? Suerte... Ah, vale, no Suerte de los... Suerte de los spawners Vamos a ver la comedia Ya luego nos iremos en survival Nos sacamos unos cuantos lingotes de hierro Para venderlos Y comprar la esponja Y... Y... Yo me cocinaré esto De momento seguiré a tres de comida Vale Aquí tenemos las ovejas Vais todo recto por aquí Pim pam Pim pam Pim pam Aquí tenemos los caballos Ahí tenemos Los patos de toda la vida Los gallinas Dicelo como queráis Eh... Luego más adelante tenemos Hay... Hay yunques, ¿vale? Tenemos aquí las vagas de toda la vida Y las vagasetas ¿De acuerdo? Y ya está La gran cara está esta ya Luego aquí los puedes matar Puedes... Domesticaros todavía, ¿no? Porque no sabemos cómo pasar un caballo O un animal domesticado Del portal No se puede Es una cosa muy rara ¿No? Es algo demasiado raro Pero es que si... Si permites el traspaso de... De entidades variables Como podrían ser Tú montado en un caballo Nos encontramos con un problema Hay una de las ciudades Que es pixel arts Y allí se te cambia a modo creativo O sea, puedes hacer lo que quieras Que era una de las cosas que podías hacer Coger ítems y tirarlos A través del portal Entonces te pasaban al otro portal Y los podías recoger Para tu nuevo inventario Así que de momento Está desactivado Buscaremos una solución Si Más adelante A ver Aquí tenemos Orival que ya hemos entrado Vamos a ir a por las ciudades Que en las ciudades No nos podemos dar O sea, no nos podemos golpear Aquí tenemos el PPP Que de momento está cerrado Pero... ¿Le enseñamos el spawn o no? No, no es igual Yo se enseñamos más adelante O sea, aún no está acabado O sea, esto Aquí habrá Defender la Villa Habrá Juegos del Amber Habrá Prop Hunt Habrá... De subir el Nexus Habrá de todo, chicos Será una pasada Vamos a ir aquí A Ciudad y Creativo Si De momento la gente Puede ir entrando Tranquilamente Crearse su casa Ver cómo funciona El servidor Y todo Y así cuando ya estén familiarizados Diremos Se abre el PVP Si Eh... Aquí tenemos un parkour de... Chungo de narices O sea, es tope de chungo Es imposible de hacer Ah, es que... Me lo pongo esta primera Míralo, míralo, míralo Míralo, el niño Míralo Vale Pues... Llegas aquí Y ahí pone Estás entrenado Muchas felicidades Vale Aquí está La ciudad Biomática Aquí Puedes picar lo que quieras Pero no hay minerales De esos se han ganado lo capturo Es ponernos aquí Coges por el lado que quieras En este caso voy a ir por aquí A por si tope de chungo Puedes tirarte No te haces daño Te tiras ¡Wiii! ¡Nos tiramos! Y no te haces daño De acuerdo Entonces aquí puedes empezar a picar lo que te dé la gana No hay ningún mineral O sea, no hay diamante Ni hierro ni nada Aquí solo hay piedra Piedra y arena y de arenisca y de todo Vale Todo menos minerales Pues te puedo hacer aquí Puedes poner aquí la esponja Y después te puedo hacer aquí la casa O lo que se te da gana, chicos Pones la esponja Verás que ya te protege el área Diciéndote que estás en el área privada de Katsuro Kurosaki y suscrash o quien sea Hmm Y a partir de ahí ya es todo tuyo Solo tú puedes construir, destruir Y hacer lo que quieras Los demás jugadores ya no pueden Hmm Vale, otra cosa Ehm... ¿Qué te iba a decir Katsuro? Ah sí, para... Para volver ahí Como que no descargas ni nada Para volver al spawn Ponemos... World... World... Spawn ¿Con D final? Sí Todo junto ¿No va? Ah no World, espacio, spawn Vale Entonces... Te voy a transportar al... Al toda la vida ¿Vale? No Luego si te ponemos D para spawn Nos voy a transportar al spawn Tenemos empezado Vamos a ir a enseñar Las otras ciudades Y para volver atrás es un Barrapack B A T K Sí, así ¿Vale chicos? Vale, aquí tenemos La ciudad pixel arts Y aquí... Voy a hacer pixel arts Parkour Y si... Y si queréis Y... Y nos gusta a nosotros Decís mira... Pues hemos hecho un parkour tope de chulo Mega difícil No se que no se cuantos Y pues nos decís mira pues... Lo podéis poner en el spawn de no se que Pues nosotros si nos gusta y podemos hacerlo lo ponemos Y si no pues no Si, podemos coger los bloques y copiarlos y colocarlos Si lo veis aquí también... Si, aquí si os fijáis se os cambia a modo creativo y se os limpia el inventario Son inventarios por separado ¿Lo veis? Si ahora cojo yo aquí... Yo puedo coger y construir donde me de la gana Y jesus puede destruir Entonces teniendo modo creativo Podéis coger una esponja y vosotros mismos ir protegiendo vuestras áreas ¿Lo veis? Ahora estamos en mi área Ah, no me deja No me deja ponerlo Ah, porque estoy cerca del spawn, ¿no? ¿Por qué? No Me sale... You can project that area in overplash and over region Vale, pare... Ahora sí, ahora sí A lo mejor desde esta esponja hasta aquí el spawn hay 15 bloques, que es la zona protegida De acuerdo, vale, vale Entonces, pues aquí... Pues ahora sí yo pongo... ¿Para qué? Ven para donde estoy yo Ven, ven Ven, ven Verás como saldrá Abandonando área privada de jesus Si Justo en el spawn Si... Bueno chicos, mira Katsuro, intenta romper la esponja ¡Pum! No me deja No me deja No me deja Pero yo así Entonces... Ahora sí Entonces, pues... Así puedes hacer vuestros pixelars O sea, esto será una ciudad Tupede chula, no sé qué, vale, vale Pim pam, pim pam, vale Aquí... Aquí... Esta ciudad... Sólo... Sólo existe... Sólo existe una norma Y es... Ehm... El límite es tu imaginación O sea... Si tú... Tú das para mucha potencia Tienes 256 bloques a lo alto para construir lo que te dé la gana Sí... Absolutamente Lo que te salga de la pin... La punta del nabo o del coño depende de lo que tengáis Es broma, eh A ver, vamos a enseñar la ciudad extra plana Que como veis es extra plana Eso de ahí... Es ponerte aquí Hay cofres de ender Que yo no tengo nada No tengo nada, perfecto Yo tampoco O ahí... Tenemos una... Ah, no, no está la villa No es igual, mejor La villa estará en el otro lado Sí, está en el otro lado La veo Vale, yo también Nosotros vamos a saquearla, ¿vale, chicos? O sea, cuando... La saquemos ahora Venga, vamos para allá La herrería es para ti, pero yo me pido... Yo me pido coger... Los cultivos Para plantar Vale Eso, cultivos Vale, chicos Esto, pues... Si encontréis alguna de esto Pues no digáis Hoy me he encontrado una de esto No, la saqueáis Luego lo decís O sea, ¿podéis aquí poner TNT? O no... No, no se puede, ¿no? No, me parece que la T... La TNT me parece que a lo mejor está permitida Pero no explota Sí, es verdad Que me lo has enseñado No, no hace daño No... No hay, tío No hay... No hay aldeanos No, o sea, sí Hay aldeanos Pero no hay... Errería, joder Errería Como se llame Sí A ver, ya tengo trigo Patatas Zanahorias Yo más que nada para ir cogiendo Después para plantar Aquí te puedo dar yo, ¿no? No, no Dime Aquí no te puedo dar, ¿no? Yo No, aquí no hay... No hay pvp ciudad Vale Vale, veo que aquí hay un poco más de ganjita A ver Y... Me parece que ya estaba, ¿no? Patatas Dame algo de patatas Por fin Patatas, trigo y zanahoria Donde estoy yo ahora Hay patatas, trigo y zanahoria Así puedes poner Barra Tp Tp A Ponéis K En mi caso capturo Entonces al tabulador Unas cuantas veces Y le he enviado Para que él se pueda transportar a mí Y él tiene que poner Tp Accept Accept Te lo dice Para que se teleporte el usuario Tp Accept Si no Tp Deny Hola, hola ¿Dónde estás? Ni accept ni deny Se deniega por defecto Y aquí se teletransporta Jesus Ya te puedes coger Este codo Vale Es que como ya tengo patatas y zanahoria Y así trigo Y ya estoy listo para tener la granjita en casa Venga, vamos para el Spawn 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 ¿Para dónde vamos ahora? Para Spawn Vale ¿Qué cojones? Voy a poner para World Spawn Lo mismo te digo Lo bueno de los cofres de Ender Aquí, iba a guardarlo Si, si Cada uno Excepto en PixelArts El cofre de Ender de PixelArts Es diferente al de los demás mundos Entendiendo como de los demás mundos El Biomática La Extraplana Survival Y etc. Así que podéis guardar vuestros materiales allí Y no, no pasará nada ¿What? Le voy a poner Coge un poco de comida Vale ¡Casturo me he buggeado! Ah, no, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¿Dónde? Yo estoy aquí en el Spawn Spawn, tío Ah, en el Spawn Spawn general, ¿no? Sí Oye, Casturo Vamos a enseñarles el Spawn del PvP Que sé que tienen muchas ganas los pobres El Spawn de PvP Me parece que no te deja romperlo Así que de momento Se quedarán con las ganas Hasta el próximo video ¡Ja, ja! Lo sentimos chicos, pero es lo que hay A ver ¿Qué más podemos enseñar a Casturo? Le hemos enseñado a Survival Le hemos enseñado todo Básicamente, ¿no? A lo menos ya está la cosa enseñada Bueno, ¿qué te parece? Nos vamos un poco a Survival Sí, a empezar nuestra aventura Vamos a comprar ya nuestra esponja Sí Es decir, voy a coger comida del cofre de Ender Que no tengo comida ¡Ja, ja, ja! También me voy a coger algo de comidita Porque el cerdito se acaba Sí El cerdito se acaba Vale Casturo Listo Bueno, vamos a ir para allá Que he cogido las patatas Vamos a ir para Survival Aquí no te haces daño Vale chicos, aquí no te haces nada de daño Nada Y tampoco puedes hacer daño a los demás jugadores Hombre, lógicamente Vamos a subir a la cerdita ¡Venga! 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 También comentar que en mundos... En el spawn general No cambia el tiempo O sea, siempre... Siempre no llueve nunca Y... Y... Siempre es de noche Y... Y luego en pixel arch Tampoco no llueve nunca Ni nada Y siempre es de día En los demás mundos... ¡Ah, sí! Chicos, mira, si os fijáis Si rompes tenemos Algo parecido al Tricapitrator Que es... Rompes un bloque de árbol y se cae todo O sea... Luego ya se plantan Y puedes ir recogiendo Todos los demás ítems De forma... Sí Manugal ¡Cachuro un zombie! ¡Uy! Mira, que no me he quedado la espada Está muy difícil, ¿no? Me han dicho Dime Que está muy difícil Sí Está en modo difícil Ojo Nos tranquean dos... Tres zombies más Le danza a mi en Cachuro ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Venga, que se está haciendo de día ¡Aguantemos! Vale ¡Puede atrás, Cachuro! ¡Puede atrás! Uf, eso también Ponte aquí cerca del spawn Que es una zona protegida ¡Ah! ¡Pero te hacen daño! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La cosa está interesantísima! ¡Cachor Creeper! ¡Uh! ¡Uh! ¡La has visto, chaval! ¡La has visto! ¡Ah! ¡Hala! ¡Este día, Churo! ¡Este día! ¡Este día! ¡Perfecto! ¿Tienes madera? ¡Oh, este viene otro! ¡Va! ¡Dale! ¡Ust! ¡Que me quema! ¡Cachuro! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡A ver esto! ¡Corre! 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 ¡Luego le me da uno de hierro! ¡Que churra! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡He visto! ¡Has absorbido tú! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Caer! ¡Vamos! 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 Piense un spawn o algo! Un... Una más empezaría... Una más empezaría un spawner de zombies Negra... ¡Ece se lo ayudan a daränner arrivederって! Sí, sigue sua ruido a ver si concede spawnes... Tú solo vas en dirección para allá donde hay el agua y la lava, para no paran desee zombies gruñir!!! Sí. ¿Habrá alguna cueva por ahí? ¿Habrá alguno por aquí? Bueno,ues que por aquí adentro... No lo veo, Asturo ¿Dónde estás tú? ¡Lo veo! ¡Otro aravenga, Asturo! Otra que está Mucho más onda, mucho más onda ¡Aquí, otro atrás, detrás, detrás, detrás Ahí hay, chicos, ahí hay ¡Hola, otro! ¡El pequeñejo! ¡El pequeñejo, no! ¡Gachuro, que muro, que muro, que muro, que muro, que muro, que muro, que muro ¡Gachuro, gachuro, gachuro, gachuro! ¡Ven a la agua, ven a la agua, ven a la agua! ¡Que muro, me cago en la pica! Estoy a... A nada, tío A ver, un poco de piedra Tío, que no lo cuentas, que no lo cuentas ¡Vale! Asturo, mira, aquí hay Una ravine O sea, una grieta más, más onda Ostras, esto tenemos que venir a explorarlo, ¿eh? Sí, de momento vamos a A encontrar a los zombies A ver si encontramos a los zombies Si no los encontramos, pues es muy mal Madre mía Joder Vamos Me ha dado un susto, tío Me he quedado un momento El pequeñejo de mierda Se lo jodió, tío El que más de eso es el pequeñejo Porque es que Son pequeños, rabiosos, asquerosos De todo vamos Infoables Es que no sé, no sé qué más llamarlos Infoables Es que es verdad Tú le das de hostias Y el tío vive y sigue y te persigue y Es en plan Hola, amigo ¿Sabes esos memes que corren por internet de la novia obsesiva? Sí Pues igual Sí, sí Es el mini novia obsesiva Que por cierto, mi novia no es obsesiva Es un encanto Y ha jugado a Minecraft Los juegos del hambre ¡Arquero! 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 ¡Míralo! 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 ¡Arquero! ¡Remanda, gaturo! ¡Un creeper! ¡Ustia, un creeper! Es mío ¡Turun, tun, tun! ¡Lork, lak, 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 lak! Ha apretado ¡Oigo, tú no es que este parquero! ¡Ostras! Esto del mundo survival te pone... Te pone en tensión, ¿eh? ¡Oh, un poco, un poco me han dicho, ¿eh? Y eso que es de día Y sabes que es de día Porque además se ve... ¡GACHURO! ¡Criper! Y sabes que es de día Y luego te metes en una rabín Y a la mínima de cambio Te salen mobs por un tubo Hasta el... Hasta el... ¡CACHURO, toma! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Uy, qué va! ¿Qué tienes por aquí? ¡Antorchitas! ¡Gracias! Bueno, vamos ya a calentar el hierro y todo el rollo Sí ¿Cuánto tienes de hierro, tú? Podemos hacer barra spawn directamente ¿Cuánto de hierro tienes tú? Pues de hierro... De hierro tengo 23 Joder No está mal ¿Dónde está lo del horno y eso? Sí, sí No, ¿qué dónde está, digo? Sé que está abajo La cuestión es dónde A ver Deja que me sitúe Deja que me... Ya está aquí Mira, recto, recto En el diamante Pues ahí tenemos el horno ¿Pero esto qué es? ¿Un horno individual? No, esto... Esto es un horno... Un horno que... Que si tú lo usas Después puedo... Ahora puedo coger yo Y veo que has puesto Un carbón Y once de hierro O sea, esto es compartido Vale Para que de momento Podamos empezar rápido Vale Joaquín, pero... Eh, padre Ya, dime A ver De momento te vigilo un poco el hierro Sí Vale, de momento se han cocinado tres Perfecto Si quieres hacer alguna aventurita o algo Yo te aviso Y entonces haces teleport hacia mí Vale Yo cuando esté te aviso Quedan siete Perfecto Voy yo a... A Mordor Un ratito Pequeñito Voy a ir a por comida Porque estoy yo muerto casi A por la granja Vale Vale, voy a matar a... Hay un problema, chicos Con los spawners Que no los spawnean No sabemos por qué No, no respawnean mucho, ¿no? Estos spawners No No sé por qué Están un poco vagos Están un poco vagos Poquito Pues a por los pollos A por los pollos Venga Quedan dos de hierro Para cocinarse Me lleva la experiencia Vale, ya puedes ir viniendo Porque el hierro ya está Ya puedes coger el hierro Voy Vale Ahora vas a cocinar la patata Hombre, ya queda algo de cara Buen aprovecho, tío Sí, sí Que se acabe de cocinar Y entonces pongo yo para... Para mis hierros Y nos vamos a... A comprar la esponja Sí Yo voy a vender a la iron, ¿vale? Ves que ven las patatas, porfa ¿Dónde está la tienda? Vale, está ahí ¿No? Esta es la tienda... No, esta no es la tienda Es la otra La tienda es al otro lado El otro es más en plan regalo La esponja se compra en la otra tienda, ¿eh? Ya, ya, pero aquí no ¿Sabes? ¿Era voy o sei? Voy, ¿no? Voy, comprar Sell, vender Vendo... Hasta que llegue a 50 Verás que el dinero Del... ¿Cuánto voy a la esponja? 50 si no me equivoco Pues tengo... 50 para vos Vale, voy a comprar la esponja Vale, te pasas por aquí por la... Tú compra la esponja Y hazme un TP Y te vienes aquí a coger tus patatitas Vale Vale, pongo un carbón mío ¿Era voy o sei? Voy, ¿no? Comprar Sí, voy a comprar Vale 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 He puesto carbón del mío Para que se terminen de hacer aquí las patatitas Mira que... Mira que bonita La esponja Oh, que bonita ¿Por qué no la colocas por aquí encima? No se puede, ¿no? Creo Oh... No te deja Si ponéis por ejemplo Tenéis un bloque de diamante Ahí vas Oh, mira Y se te pone sin querer Y se te va Le da click encima De nuevo Y aparece O sea, no os asustéis O sea, os lo devuelve Sí Míralo Si tiene una manzana y todo el tío Sí, de la... Cuando he cogido madera Pues se me ha quedado... Toma, cachorro, por cierto Te voy a hacer algo de madera Uy, gracias Y esto No, esto no Vale, ya puedes coger las patatas Perfecto Lo digo porque ahora ya he puesto mi hierro Y se empezará a cocinar Yo voy mientras a coger más materiales, chicos Vamos a su rival Vamos para allá Todos a la vez ¡Ja! A buscar las bolas del dragón Sí ¿Dónde estaba la grieta? O sea, cachorro de noche ¿Se ha hecho de noche? Sí, no sé cómo, tío Tope, rápido Sí, sí Ya veo que aquí el tiempo pasa... Vamos, volando Es que si no me equivoco Me parece que en Minecraft era Diez minutos de día Diez minutos de noche Y así continuamente Es que llevamos tiempo, ¿no? ¿Grabando? Sí Interesante Venga, aquí ya se termina de cocinar esto Estoy espalando por aquí Ya se termina de cocinar esto Vale Ya tengo hierro Voy a comprarme la esponja Perfecto Vale Comentar que la esponja Actúa como tal Sí Quiero decir que si ponéis la esponja en el medio Y ponéis agua alrededor La absorbe La absorbe O sea, tenéis que alejar un poco La esponja del agua Porque cuando vayáis a hacer la granja Os encontraréis la granja Los cultivos Seguramente os encontráis con esto Y vosotros como bien os plan Ponedla lejos del agua O sea, lejos Al bloque Vamos a ver Estoy aquí picando un poco más de hierro Vale Voy a meterme cosas en el ender chest Vale, aquí no hay nada más Vale Ah, ya me lo pongo organizativo Vale 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 Vengo donde estás tú A ver TP A Jesus Crash Y cuando haces el transport Haces esto Y aparece aquí Y el teletransporte es instantáneo Sí Algunos sabios que son por ejemplo Un segundo no sé qué Pues no Aquí es instantáneo Con dos cojones Ilumina toda la zona copón Serás invulnerable ¿De qué me suena eso? Dragón copón Del Killer Creeper 55 También conocido como Bah, chico, que era loca Dios De la destrucción De la construcción Es que Yo voy iluminando toda la zona copón Seremos invulnerables A menos así tampoco Spawnearán Bichos Sí Y yo Gatsuro Mira el minimap Para donde estamos Estamos bastante lejos de la Ostras Aquí hay minerales Por un tubo Esta ravine está bien cargadita Sí Vamos Y después con la opción De que vamos a ir regenerando Los mundos Ya, chaval Esto va a ser la leche Vamos O sea Si te da pereza Spawnear Y luego tener que caminar Por ejemplo Dos mil bloques Para llegar a una ravine Y allí empezar a caminar Como vamos a ir regenerándolo De vez en cuando Esto va a ser muy bueno Porque hay servers Por ejemplo Yo entré en un server Hace un mes Que no sé cómo No me acuerdo La IP Que en tenemos Unos olivar O sea Estaba Había un cuadrado Que era La reproducción Luego no había nada O sea Había piedras Luego No había ni hierro Ni nada O sea Empezando a la tope Hasta el final Que me dijeron No podía pasar nada Y no había nada Chicos O sea Hay que ir deconstruyendo todo OLE Es el parkour Sí Estamos a A 33 todavía Chicos No puede ser esto Vamos a ver Es que hay minerales Por un tubo Carbón más que nada Sí Carbón aquí Después el carbón Hice una prueba Cogí el carbón Y lo Y hice un bloque de carbón Y ese bloque de carbón Lo puse en el horno Y dura Un montonazo Para hacerse stacks Stacks de comida Es Vamos Bestial Imagino ya Vamos Aquí ya tengo el pico Que está a punto De reventarse Ya me he hecho uno Y de iron ¿Ya vas para abajo? Sí Pero que no pierdes el tiempo Hombre Es que sin No Si no hay coba Habrá que hacerla Es lógica Tío Uy ¿Cómo puede Aquí tierra Tío Es que son cosas Yo voy a ir poniendo Antorchitas Ah vale Este Yo creo ¿Te he dado? Sí Me has dado Pero porque me ha sacado mucho Te has cubado ya Habrá que ir con cuidado Con la lava Jolín Si que hay Arena por aquí Sí Estamos en altura 11 Ya tío No encuentro nada más Voy a Voy a seguir un poco recto A ver si encuentro algo ¿Tú pico? ¿Tienes pico normal O te has hecho ya Algún pico de hierro? De iron Vale Te digo porque el mío Sigue siendo el de piedra Por si encuentro algún material Interesante Y me lo picarás tú Vale Cacho He llegado He llegado A la roca madre Tú ya te vas ya A la bedrock Es que estoy ahí Saludos Vamos Tengo aquí Un montón de piedra A montón ¿No? Sí, sí El pico Está a punto de Se me acaba de Despertar ahora mismo ¿Tiene visa de crafteo? Eh, no Pues Mira, redstone Redstone Jolín Y ya se empezó a encontrar Aquí materiales ¡Uf, una esmeralda! A tra... A travear, vamos Joder Te lo juro, eh Voy a poner yo la antorcha Pero bueno Redstone Más redstone 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 Eres redstone Ajá Voy a subir un poco A ver si punto algo de diamante Antorcha Antorcha, por favor Voy Pongo Sí, te ha llegado bien la antorchita Y ahora regularás algún material Porque te veo aquí Sí, 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 sí Cuando Acabemos te rulo Te veo aquí motivado Y yo sin pico Bueno, fui el señor antorchas Me quedan 12 Hacer una de esto si quieres Hostia, no Madera me parece No, la madera la he dejado a A Al ender chest Y toma Que te mueres Que lo perdemos Hostia, mira mi mapa, tío Estamos a la Lejos de lo siguiente De la ravine Que es donde empezamos Sí, sí, ya veo aquí Vamos, picando Tuve de power Sí, sí Te ha hecho ya el pico A ver, la antorchita Bueno, al menos me lo puedo hacer de piedra ¿Pero no tienes hierro? No ¿Te lo dejo? No hace falta ¿Te imaginas que me da un diamante, tío? En el primer episodio ya Bueno, ya se ha encontrado una esmeralda Puedes tradear con ella De momento aún faltan Nos faltan los aldeanos Sí, se lo he jodido Que no caes La puedes vender por 75 pavos Vamos, ya te puedes comprar una esponja No, yo tengo una Yo me he comprado una yo ya Vamos Puedes tener una segunda Ya para irte a otra ciudad Y allí hacemos Sethome Sí Así En la descripción Os habría dejado todo lo que pueda hacer un miembro Que es lo que estoy yo actualmente Pero yo y él seremos Moderadores, ¿no? Moderador, supervisor Sí Podemos poner Barra flea y volar Están en supervivencia Y cosas así, ¿vale? Vosotros no podréis Vosotros podéis poner ¿Cuántos sethomes podrán poner? Los miembros Siempre pueden Se pueden poner un sethomes Vale Y a partir de aquí Cada uno Decidirá si quiere Ponerse más sethomes O cosas así Sí Ya tú lo verás aquí Vamos a despedir el vídeo ya Vale TPA Jesus Crash Sethomes Madre mía Aquí no es ¿Dónde está? Ahí está Aquí está Voy a dejar esto aquí Entonces nada, tú Te voy a dar minerales La mitad Te voy a dar también No En el hielo coge la mitad también Cuando esté hecho Bueno, cacho lo ven aquí Y vamos a despedir el vídeo aquí ya Hombre Vale Bueno chicos Espero que os haya gustado Y pues si Entréis en el ser Pues sería perfecto Y pues si dais like Comentáis o compartís Pues agradezco un montón Y nos vemos en el siguiente En play Adiós Hasta luego La lagartiza